Este es tu vida, sé protagonista Dirige tu futuro en el mejor lugar El lowback, detona tu potencial El lowback, sé libre para avanzar Somos tu gente, hagámonos más fuertes Juntos lograremos triunfar ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a esta conferencia sobre musicoterapia, bases generales y contextos de aplicación Mi nombre es Rígel Miravete, soy licenciada en música con especialidad en piano por el Conservatorio de las Rosas Y actualmente curso el máster en musicoterapia por la Universidad Internacional de La Rioja El día de hoy hablaremos de un tema que si bien es interesante, apasionante, es poco conocido, me atrevería a decir, en nuestro país Es así que veremos los orígenes de la musicoterapia Hasta llegar a constituirse como una disciplina profesional que es hoy en día También sabremos cuáles son los modelos más reconocidos a nivel mundial Igualmente veremos con qué disciplinas se liga la musicoterapia Además, también conoceremos cuáles son los contextos de aplicación Enfatizando el área de la salud Musicoterapia, bases generales y contextos de aplicación Primeramente daremos un repaso al contexto histórico Para conocer cuáles fueron las primeras referencias del uso terapéutico de la música Hasta llegar a conformarse como la disciplina que es hoy en día Es así que los primeros indicios que se tienen son de las culturas preliterarias Ahí se atribuía a los hechos sobrenaturales el origen de la enfermedad El uso terapéutico de la música se daba en contextos mágicos o religiosos Es decir, eran actos que se llevaban a cabo por autoridades místicas Como brujos, chamanes, hechiceros Y ellos eran los que realizaban los actos de sanación o de curación Posteriormente tenemos el ejemplo de la Grecia clásica Aquí comienza a haber una búsqueda de la medicina racional Es decir, tendiente a lo científico Platón y Aristóteles eran personajes que abogaron por la música Como una disciplina necesaria para la formación de la mente y el alma Además, existió la teoría del etos En ella se decía que los elementos de la música Que eran melodía, armonía y ritmo Tenía un efecto fisiológico, espiritual y en la voluntad del hombre Además, estaba la teoría de los humores Ahí se decía que si existía un desequilibrio de estos humores Se daba la enfermedad Después tenemos la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco En estos momentos aún se retomaba la teoría de los humores en la medicina En el Renacimiento, Andrés Vesalios, médico y Josefo Sarlino, que era músico Abordaron en algunos de sus escritos La relación que había entre música y salud Es decir, efectos de la música en la salud de las personas En el Barroco surge la teoría de los efectos En ella se postulaba que había una relación muy estrecha Entre tipos de música y las personalidades de los individuos Esto es algo muy importante que después se retomaría Para fundar las bases de la musicoterapia como una disciplina Posteriormente tenemos los ejemplos del siglo XVIII y XIX En el siglo XVIII surgen artículos que tratan sobre los efectos de la música En el tratamiento de problemas de salud Si bien estos artículos no estaban todavía basados en un corpus teórico Exactamente de la musicoterapia Si mostraban un interés sobre conocer cuáles eran los efectos que tenía esta disciplina La disciplina musical sobre la salud de las personas Después, en el siglo XIX, comienzan a surgir tesis doctorales Que abordan el tema de los usos terapéuticos de la música Aquí comienza a utilizarse la música también En instituciones educativas Principalmente de personas con discapacidad A finales de este siglo Se empiezan a publicar artículos profesionales Es decir, más exprofeso del tema de la musicoterapia Esto empezó a generar un interés en la población por conocer esta disciplina Y entramos al siglo XX Aquí las guerras mundiales fueron potenciadores de ese proceso de búsqueda Para la profesionalización de la musicoterapia Se promovieron programas de musicoterapia para atender a los veteranos Que regresaban de las guerras También se desarrollaron proyectos de musicoterapia Para personas que estaban ingresadas en cárceles y hospitales psiquiátricos Debe decirse que este desarrollo de proyectos Apostaba por humanizar el trato de las personas que estaban en estas instituciones Es decir, buscar un trato mucho más cercano Mucho más cálido Y más tendiente a observar las necesidades del individuo Antes que abogar por otro tipo de métodos para su trato Además, se promovieron conferencias y cursos sobre musicoterapia en universidades Y creció el número de publicaciones sobre temas de musicoterapia Pasamos a esta última fase Donde la musicoterapia se constituye como profesión Esto sucede en los Estados Unidos Ahí hubo instituciones como la Universidad del Estado de Michigan Y la Universidad de Kansas Las cuales desarrollaron programas para formar musicoterapeutas Tanto a nivel licenciatura como a nivel maestría En 1950 es una fecha súper importante ¿Por qué? Porque surge la Asociación Nacional para la Musicoterapia Es decir, se conforma la primera institución Que representa la disciplina de la musicoterapia En 1971 se crea la Asociación Americana para la Musicoterapia Y en 1998 se unifican estas dos asociaciones Y nace la Asociación Americana de Musicoterapia Que sigue vigente hoy en día A continuación tenemos las ramas que están relacionadas Con la musicoterapia Primeramente tenemos a la psicología De ella se retoman diversos conceptos Para desarrollar las técnicas y los modelos existentes De ahí podríamos decir que como un subtipo de la psicología O como una subdivisión más bien de la psicología Está la psicología de la música Ella nos permite entender procesos que vienen desde la interpretación La creación musical, las preferencias La identificación o la afinidad que tiene una persona Con algún género, con alguna canción La percepción y la respuesta que tiene esa persona Ante la escucha, por ejemplo, de determinada música ¿Esto para qué nos sirve? Para ser mucho más conscientes del tipo de música Que vamos a utilizar en el proceso terapéutico También tenemos la acústica La acústica nos permite comprender el fenómeno físico Como tal del sonido y los elementos que lo constituyen Por su parte, la medicina nos da información Sobre cómo funciona nuestro organismo Además, nos brinda conocimiento sobre ciertas patologías Con las cuales nos podríamos topar los musicoterapeutas A la hora de trabajar En la pedagogía tenemos recursos Que si bien nos pueden servir para la musicoterapia No está destinado a la enseñanza de la música Es decir, no retomamos cuestiones de la pedagogía Para enseñar música a una persona No enseñamos a cantar No enseñamos a tocar un instrumento Es decir, retomamos conocimientos de la pedagogía Que podrían ser similares desde la enseñanza Y lo convertimos a un proceso terapéutico De ahí, también tenemos la educación musical Que justamente se concreta en la enseñanza musical Nuevamente, de ella no tomamos las herramientas O los recursos que son para la enseñanza per se Sino que lo adaptamos a las necesidades terapéuticas De las personas Otra de las cuestiones que está ligada a la musicoterapia Y es prácticamente una obviedad Es la música como tal Es decir, ejercer la música como tal Desde el hecho de componer Ejecutar y cantar ¿Por qué? Porque este tipo de recursos Algunos recursos de composición Algunos recursos de ejecución instrumental Algunos otros de canto Nos sirven para desarrollar técnicas A la hora de trabajar con las personas En el contexto terapéutico Y bueno, seguramente dirán A todo esto ¿Qué es la musicoterapia? Bueno, de acuerdo a la Federación Mundial de Musicoterapia En su definición del 2011 Que es la más actual La musicoterapia es el uso profesional de la música Y sus elementos Como una forma de intervención En los entornos médico, educativo Y de la vida cotidiana Es decir, en el contexto social o comunitario Con individuos, grupos, familias o comunidades justamente Que buscan optimizar su calidad de vida Y mejorar su salud Su bienestar físico, social, comunicativo Emocional, intelectual y espiritual La investigación, la práctica, educación Y la formación clínica Se basan en estándares profesionales Conforme a los contextos culturales, sociales y políticos A continuación tenemos un desglose más específico Sobre qué es y qué no la musicoterapia Para algunos musicoterapeutas Puede resultar un tanto innecesario hablar de esto ¿Por qué? Porque consiste en desmitificar Es decir, en quitar ideas erradas Que se pueden tener Sobre qué es la musicoterapia Si bien sé que puede ser difícil Desprendernos de algunas ideas Que podríamos habernos generado A lo largo de mucho tiempo También pienso que es importante Renovarse Es importante reconsiderar Lo que ya se conocía Y que si esto no era correcto Entonces empezar a observarlo Y a pensarlo de manera diferente Es por esto Que considero que es un apartado importante Que hay que abordar Entonces ¿Qué es la musicoterapia? La musicoterapia es una disciplina Que tiene una formación específica Por ejemplo En Latinoamérica Existe una formación de licenciatura En Argentina Por su parte En otros lugares Incluyendo Estados Unidos Y Europa Se tiene formación con maestrías Es decir, a nivel maestría Esto no nos exime De una formación continua Es decir, no acabamos una licenciatura No acabamos una maestría Y entonces Ahí termina todo La formación tiene que ser continua Tiene que ser continua Se sugiere que el musicoterapeuta Este bajo supervisión De otros musicoterapeutas Más experimentados Y con eso Poder desarrollar Cada vez Una práctica más rica Y más eficiente La musicoterapia Se tiene que trabajar Por un musicoterapeuta Debo decir que Lamentablemente Al creerse Que la musicoterapia No requiere de una formación específica O al creer Que es algo Mucho más sencillo Entonces Hay personas Que Si bien tienen una buena intención Utilizan La musicoterapia O lo que ellos consideran Que es musicoterapia Para ciertos fines Que también No están muy relacionados Con un objetivo terapéutico real Entonces ¿Por qué es necesario Que idealmente Se aplique Por un musicoterapeuta? Porque este profesional De la musicoterapia Va a saber Qué tipo de trabajo específico Se requiere En cada uno De los contextos O con los individuos Que se está trabajando Además Es aplicable En diferentes etapas De la vida A veces Me he topado Con saber Que se dice Que la musicoterapia Es para bebés O que la musicoterapia Ayuda Para los adultos mayores Cuando ya tienen Alzheimer Por ejemplo O que ayuda A las mujeres embarazadas Para que estén Más tranquilas Durante su proceso Siendo que No No se limita A un tipo de población O a un tipo de De edad Por ejemplo ¿No? A un tipo de De desarrollo De la persona Por supuesto que no La musicoterapia Se puede aplicar A una variedad Muy muy amplia De personas Tanto por edad Como por contexto Cultural Como por contexto Digamos Económico En fin ¿Sí? La musicoterapia No discrimina La musicoterapia No es selectiva En ese sentido La musicoterapia Se adapta A las necesidades De las personas O de los solucos La musicoterapia También Es una disciplina Que utiliza La música Tanto de manera Pasiva Es decir Escucharla Como de una manera Activa Es decir Crear ¿Sí? Crear música Esto no quiere decir Que los que van A una sesión De musicoterapia Se vuelvan músicos O que tengan que tener Conocimiento musical Sino simplemente Quiere decir Que En conjunto Con el musicoterapeuta Van a generar Música Con unos objetivos Específicos Es decir El musicoterapeuta Va a ir dando Las pautas Para que la persona Aunque no tenga Conocimiento musical Pueda generar Una expresión Artística Y esto Logra Los objetivos Terapéuticos También La musicoterapia Usa diversas formas De expresión musical Con diversas formas Me refiero Tanto a géneros Como ritmos E instrumentos Es decir La musicoterapia Tiene Vuelvo a decirlo Que adaptarse A las necesidades De la persona O del grupo También es importante Tomar en cuenta El estado De la persona O el grupo Y sus preferencias Musicales ¿Esto por qué? Voy a poner El ejemplo Desde mi propia Experiencia Así como Los psicoterapeutas Los musicoterapeutas Idealmente Tendrían que ir A un proceso De terapia Entonces Yo asistí A una sesión En algún momento Estaba en una sesión Y bueno Para Lo que se requería En ese momento Tenía que estar En un estado De relajación Para inducir Ese estado La persona Que estaba Llevando a cabo La terapia Aplicó Una música Que consideró Desde su perspectiva Que me iba A relajar Sin embargo Yo comencé A escuchar Y me produjo Todo lo contrario Me bloqueó La mente Me bloqueó Mi cuerpo Me tensé Y me vi En la obligación De decirle ¿Sabes qué? Esto no está funcionando La persona Se sorprendió Y me dijo ¿Pero por qué? Esta música Una música Que había buscado En Youtube Con estas Palabras clave Como Música Para relajar Y me dijo Es que Esta música Es para relajar Y le dije Bueno Es que ¿Qué quieres Que te diga? La sonoridad O sea Lo que acabo De percibir No me agradó No me fue Algo agradable Entonces Tuvo que verse En la obligación De retirar Esa técnica De relajación Y buscar otra ¿A qué voy con esto? Si nosotros No tomamos en cuenta Las preferencias Musicales De la persona Entonces Podemos Producir El efecto Totalmente Contrario A lo que queremos Es decir Si buscábamos Determinado tipo De resultado Que para nuestros Objetivos terapéuticos Iba a ser positivo Si nosotros No tomamos en cuenta Esas preferencias Musicales Entonces Vamos a tener Un resultado Negativo Es decir Un resultado Que por supuesto No se va a pegar A los objetivos Terapéuticos Y aquí Entramos en el terreno De saber ¿Qué es lo que No podemos Considerar Como musicoterapia? La musicoterapia No es Un uso Inocuo De la música Justamente Con este ejemplo Que acabo de dar Puedo decirlo La música No es inofensiva Como tal Si Si nosotros Utilizamos La música De manera Indiscriminada Podemos Generar resultados Que a la larga Podrían No ser Tan positivos Y a veces Ni a tan a la larga Incluso un efecto Inmediato Que podría No ser Positivo Pensemos En una persona Que La estamos Guiando Con música A Una imaginación De De algún Paisaje Por ejemplo De alguna De una situación ¿No? Eso se da mucho En el contexto Psiquiátrico Pensemos En una persona Que tal vez No debemos Mencionarle Determinado tipo De palabras O determinado tipo De Situaciones Ligados Con algún Tipo De sonido Por ejemplo Un tipo De sonoridad Específica ¿Por qué? Porque entonces Va a detonar Un efecto Totalmente opuesto A lo que nosotros Queríamos Tal vez Esa persona Se va a enojar Tal vez Esa persona Se va A sentir Agredida Entonces Si nosotros No consideramos Cuál va a ser El uso Correcto De la música Podemos 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 Estar Produciendo Un efecto Totalmente Opuesto Que incluso Puede Dañar a la persona ¿No? Si a lo mejor Se pueden revertir Esos efectos Pero Estamos Haciendo un daño En vez de lograr El objetivo Terapéutico Por eso Es importante Considerar Que la música Una No es Inocua Dos Que hay que Tener en cuenta La preferencia Musical De la persona También La musicoterapia No es Un uso Pasivo De la música Nosotros Tal vez Podemos Imaginarnos ¿No? Que la musicoterapia Es Colocarnos Audífonos Y entonces Escuchamos Música Y entonces Eso ya es Musicoterapia No No lo es Escuchar Una música Que Nos produce Un efecto De relajación Si bien Nos da Esa sensación No es Una Musicoterapia No es Una situación De musicoterapia En primera Porque no está Siendo guiada Por alguien Que sabe De la musicoterapia Y en segunda Porque No existe Un objetivo Terapéutico Trazado Como tal También La musicoterapia No se trata De tocar Un repertorio Muy variado Por ejemplo En contextos Supongamos Hospitalarios ¿No? En el contexto Hospitalario Es decir Aunque hay una buena Voluntad De las personas Y van a tocar O van a cantar Por ejemplo No sé Ya sigos ¿No? A pacientes De oncología Eso no es una sesión De musicoterapia Porque el músico Que va Ahí No hizo Una revisión Antes Sobre El tipo De pacientes Con el que estaba Trabajando ¿Sí? Es decir No revisó Los casos Particulares Del grupo De pacientes No sabe Cuáles son Las preferencias Musicales De esos Pacientes Simplemente Eligió Un repertorio Que le pareció Adecuado Es decir Desde sus criterios Y lo llevó Al contexto Hospitalario Lo trasladó Ahí Pero No se persigue Ningún objetivo Terapéutico ¿Sí? Entonces Tocar Aunque sea De buena voluntad No es Musicoterapia Por último Escuchar Sonidos De naturaleza Tampoco Es musicoterapia ¿Por qué? Porque la música Es un producto Humano Es decir Es Un arte Se genera Desde La producción Del humano La naturaleza No persigue Un fin Artístico No persigue Un fin De una producción Como tal Nosotros como humanos Podemos percibir Bella La naturaleza Lo que hay en la naturaleza Lo podemos percibir Bello Sin embargo La naturaleza No tiene ese objetivo No es Causarnos Placer a nosotros O causarnos Una reacción Como tal ¿No? Con todo lo que nos muestra Las creaciones Artísticas Por su lado Que son Desde Nuestra condición Humana Si tienen Finalidades Entre ellas El placer Estético Lo que nos produce Un placer Escuchar Por ejemplo Música Entonces Escuchar A la naturaleza O escuchar Cosas que provienen De la naturaleza No Es Considerado Musicoterapia Empezando porque Lo que proviene De la naturaleza No es Artístico Es decir No es Música En este caso No se considera Música Ahora bien ¿Cuáles son los objetivos Que se trabajan En la musicoterapia? Hay muchos Pero Entre los más Comunes Que podríamos mencionar Son Promover la interacción Social Desarrollar Expresión verbal Y no verbal Facilitar Identificación Y expresión De las emociones Coadyuvar En procesos De activación Física Por ejemplo En la rehabilitación Eso ya lo vamos A hablar más adelante Preservar funciones Como la memoria Movimiento El habla Por ejemplo En pacientes Con Alzheimer Ayudar En la reducción De percepción Del dolor Supongamos Que en pacientes Que acaban De ser operados O En Pacientes Ya en cuidados Paliativos Ese podría ser Un ejemplo Reducir La ansiedad O el estrés Eso puede ser También En pacientes Que a lo mejor Van a entrar A un proceso De cirugía Por ejemplo O incluso Puede ser Con trabajadores En alguna empresa Y entonces Aplicamos sesiones De musicoterapia Con la finalidad De reducir La ansiedad O el estrés Apoyar Procesos De aprendizaje Cuando la musicoterapia Se lleva Por ejemplo A un contexto Educativo Entonces Podemos ayudar A que tal vez Algún niño Con algunas Dificultades De aprendizaje Tenga Mucho más Facilidad Para adquirir Determinado Tipo de conocimientos Inducir Estado de relajación Eso es Uno De los tantos Objetivos Que tiene la musicoterapia Y esto tiene relación Con lo que se mencionaba Anteriormente La relajación No es el único Objetivo No es La única finalidad Que tiene la musicoterapia Es una de las tantas Que tiene Ahora bien Los tipos De musicoterapia Existen dos grandes Clasificaciones La musicoterapia Receptiva Y la musicoterapia Activa La musicoterapia Receptiva Se utiliza Con música Grabada Es decir Se utilizan Músicas Ya preestablecidas En una grabación O bien El musicoterapeuta La puede llevar A cabo El paciente Solamente Escucha Y entonces ¿Para qué es la musicoterapia Receptiva? Para estimular Procesos de expresión No musical Por ejemplo Se puede estimular Una expresión Pictórica Escultórica Incluso puede haber A veces Expresión de movimiento ¿No? Pero eso es a través Del estímulo musical Que también Nos permite La musicoterapia Receptiva Permite la evocación De recuerdos De imágenes De emociones Y eso es aplicado De hecho En uno de los modelos Que vamos a ver En unos momentos De la musicoterapia También Promueve Estados Como la relajación Justamente La musicoterapia Receptiva Puede llevar A estados De relajación ¿No? Cuando se trata De música Específica Para ello Por su parte La musicoterapia Activa ¿Para qué sirve? Se crea Música En vivo Y el paciente Si se involucra En crear música Repito El paciente No tiene por qué Saber Música No tiene por qué Tener conocimientos Musicales Simplemente aquí Lo que se hace Es Junto con el Terapeuta Se crea Un ambiente Sonoro Un ambiente Musical Que tiene Una finalidad Terapéutica La musicoterapia Activa También Valga la redundancia Permite la activación Física y verbal Esto por ejemplo Es muy útil A la hora de querer Rehabilitar Funciones De una persona También También se utilizan Diversos Instrumentos A continuación Veremos Los cinco modelos Que son Reconocidos A nivel Mundial En la práctica Musicoterapéutica Si bien Hay muchos Otros Hay muchos Muchos Otros Estos son Los que se Utilizan De manera Más común En la práctica De la musicoterapia El primer modelo Es el modelo Conductista Su creador Fue Clifford Madsen Y bueno Su base de la psicología Es el conductismo Y las características Son Que utiliza la música Como un estímulo Para provocar Cambios En la conducta Incluso también Puede ser Para preservar Ciertas conductas Pero generalmente Es para generar Cambios Un ejemplo De aplicación Muy común De este tipo De modelo Es la rehabilitación Física Es decir Podemos ayudar A los pacientes Por ejemplo A que Lleven una marcha Continua A la hora De hacer su Rehabilitación Física O por ejemplo Podemos pensar También en una Rehabilitación Del lenguaje A lo mejor Alguna persona Que tuvo Alguna situación Que le generó La pérdida De una habilidad De comunicación Verbal Podemos ayudarle A generar Un cambio Y entonces Promovemos Que retome La habilidad Verbal También tenemos El modelo Psicoanalítico La creadora Fue Mary Presley Su base De la psicología Es el psicoanálisis Y aquí Se utiliza La improvisación Musical También Se explora La vida Interna Del paciente Y es Necesaria La interacción Verbal El ejemplo De aplicación Es un adulto Que quiera Recurrir A una Terapia Tal vez Podría Considerarse Una terapia No convencional Si así lo Ve el sujeto ¿Para qué? Para profundizar En temas Específicos De su vida ¿No? Para conocerse Mejor Tenemos También El modelo Benenson Creado Por Rolando Benenson Psiquiatra Argentino Que todavía Vive Por cierto Y Su base De la psicología Es el Psicoanálisis Aquí Benenson Retoma Conceptos Que él Mismo Desarrolló Entre ellos El concepto Del ISO La identidad Sonora Del sujeto La identidad Sonora Del sujeto Viene De los conceptos Del psicoanálisis Como El inconsciente El preconsciente Y el consciente También Se maneja La interacción No verbal Y además Los instrumentos Que se utilizan A diferencia De otros modelos Pueden ser Ya sean musicales O no musicales Un ejemplo De aplicación Muy común De este tipo De modelos Es De este tipo De modelo Perdón Del modelo Benenson Es para Personas Con autismo Principalmente Niños Con autismo Es decir Aquí Se promueve Desde la interacción No verbal Una comunicación ¿Sí? Se intenta Promover Que el niño Sea consciente De su ambiente Y que además Genere una interacción Con el terapeuta Y posteriormente Con otras Personas De su entorno El modelo Jim Por su parte Fue creado Por Helen Bonny Su base Es el humanismo Y una de las características Que lo hacen Diferente De los otros Es que Utiliza música Grabada Es decir Música Preestablecida Ella seleccionó Ciertos Fragmentos Musicales Y los Compiló En una serie De grabaciones Que actualmente Ya se han Modificado Un poco Pero Siguen Teniendo Esas bases De una música Preestablecida En una grabación También Utiliza Técnicas De relajación La evocación De imágenes De recuerdos De sensaciones Y también Es necesaria La interacción Verbal Así como En el modelo Psicoanalítico Entonces Aquí ¿Cuál es la finalidad? Un ejemplo De aplicación Es Adultos Que desean Buscar Un potencial De cambio Es decir A través De la interacción Del paciente Con el terapeuta Se empiezan A revelar Cuestiones De la persona Y esto Le permite Crecer A la persona ¿No? Buscar Un Un desarrollo Por último Tenemos El modelo Nordoff Robbins Fue creado Por Paul Nordoff Y Clive Robbins Ellos Se basaron En el humanismo Y aquí El modelo Consiste En crear Música Entre el terapeuta Y la persona Que generalmente Son niños Y se promueve La interacción Del sujeto Con el entorno Además Recurre A Herramientas Musicales Y verbales Se enfatiza El uso De las herramientas Musicales Pero no se descarta El uso De las herramientas Verbales ¿Por qué? Porque aquí Lo que se intenta Es que las personas Con discapacidad Que es La La gente O el tipo De colectivo Más común Con el que se trabaja Es que ellos Logren Interactuar Con su entorno Y que logren Comunicarse Si bien a veces No va a ser Con una comunicación Verbal El chiste Es promover Una intención Comunicativa Del sujeto Con otros sujetos Y Promover Su interacción Con el entorno A continuación Tenemos aquí Los ámbitos En los cuales La musicoterapia Puede tener Una incidencia Antes que nada Es muy importante Decir Que la musicoterapia Casi 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 en su totalidad Va a trabajar De manera Interdisciplinar Esto no quiere decir Que un Musicoterapeuta En su momento Pues no pudiera Tener tal vez Su espacio de trabajo Y que Personas Pudieran asistir En búsqueda De una terapia Con Con el Especialista En musicoterapia ¿No? No Esto no quiere decir Que 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 no deba hacer esto Pero La mayor parte Del trabajo Del musicoterapeuta Se va a desarrollar En Conjunto Con otros especialistas Porque se va A insertar En determinados Ámbitos Estos ámbitos Son El educativo Comunitario O social Ámbito médico Y de aquí Podríamos desglosar Por ejemplo Los centros Geriátricos Instituciones Psiquiátricas Por mencionar Algunos Podría también Ser En el Contexto Comunitario O en el Contexto Social El uso De la Musicoterapia En Centros Como Las cárceles O por ejemplo En centros De Reinserción Social De Algunos Jóvenes ¿No? Entonces La musicoterapia Puede aplicarse En diversas Formas En diversos Contextos Pero Siempre Pensemos Que cuando Se inserta En un Medio Va a estar Ligado Con el Trabajo De otros Especialistas Vamos a Profundizar En la Relación De la Musicoterapia Con Con el Ámbito De la Salud Comenzamos Con la Musicoterapia Y la Medicina Existen Una diversidad De áreas En las que Puede incidir La musicoterapia Vamos a Poner Algunos Ejemplos Supongamos En cirugía Personas Que van a Entrar A una Cirugía Que se Van a Someter A una Cirugía ¿Cuáles Pueden Ser Las Funciones De La Musicoterapia En Este Caso Reducir La Ansiedad Antes Del Procedimiento O bien Durante El Procedimiento Probablemente No No Todos Van a Acceder A lo mejor No Todos Los Hospitales O No Todos Los Médicos Van a Acceder A que Un Musicotrapeuta Este En El Proceso De Intervención Quirúrgica Pero Podría Darse El Caso También Aminorar La Percepción Del Dolor Y Así Disminuir El Uso De Farmacos Es decir Si Nosotros Podemos Promover Que La Con Menos Dolor Entonces La Persona No Va a Solicitar Tanto La Aplicación De Los Fármacos Además Puede Animar A la Recuperación Es decir Mantener A la Persona En Un Estado Que Le Permita Sentirse Alentado A la Recuperación Que No Se Sienta Aislado En El Hospital Que No Se Decaiga Sino Que Se Mantenga Con Ánimos Para Para Una Recuperación Mucho Más Pronta En Cuidados Paliativos Por Ejemplo La Reducción De La Percepción Del Dolor Que Muchas Veces Se Da Ya En Estos Casos Y Por Lo Tanto Igual Trat 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 De No Utilizar Tantos Fármacos Para Paliar Estas Circunstancias Como El Dolor La Aceptación De Una Circunstancia Que Puede Ser Tal Vez Ya Muy Difícil Para La Persona Entonces En Este Caso Es Ya Un Apoyo Más Emocional Y También Le Puede Ayudar A Reducir La Ansiedad A La Persona O A Las Personas Que Están En Cuidados Paliativos Porque Tal vez Ante La Incertidumbre De La Situación De No Se Si Va A Empeorar O No Se Si Se Va A Mantener Así O No Se Que Va a Pasar Les Podemos Apoyar En Reducir Ese Estado De Ansiedad Ante Una Posible Incertidumbre De Su Situación En El Paciente De Oncología O Los Pacientes De Oncología Igual Les Permitimos Una Aceptación Es decir Les Podemos Dar Un Vehículo Para La Aceptación De Lo Que Están Viviendo En ese Momento Esto También Se Refiere A Validar Lo Que Esa Persona Está Sintiendo En ese Momento Ya Sea Enojo Frustración En Fin Entonces Es Aceptar Pero Desde La Validación De Lo Que Está Experimentando Esa Persona Y Entonces Llevarle A ese Proceso Donde Ya Integra De Mejor Manera Que Es Lo Que Está Viviendo Ya No Lo Rechaza Por Así Decirlo También Permite Mantener La Activación Es decir Que La Persona A lo Mejor Ya No Se Siente Con Tantos Ánimos De Hacer Cosas O Que Tal V Y Ya No Quiero Hacer Nada Entonces La Musicoterapia Puede Promover Esa Intención De Activarse Esa Intención De Mantenerse Haciendo Algo Para La Persona Esto Bueno Va ligado Justamente Con Prevenir Que Decaiga Anímicamente La Persona Por Ejemplo En El Embarazo Y En El Parto Se Puede Promover La Interacción Entre La Madre Y El Bebé ¿Sí? Entonces Aquí Podemos Empezar Desde Un Estado Muy Temprano ¿No? De Digamos Del Embarazo Para Que La Madre Entonces Por ejemplo Pueda Ir Liberando Como A lo Mejor Los Momentos De Ansiedad Se Pueda Ir Sintiendo Cada Vez Mejor ¿No? Con Con Su Evolución Del Estado Del Embarazo Y Bueno Cuando Ya El Bebé Puede Recibir El Estímulo Musical Que Es Más O Menos Entre El Quinto Y El Sexto Mes Del Embarazo Y Ya El Bebé Puede Recibir Muy Bien El Estímulo Musical Entonces Podemos Empezar A promover La Interacción Entre La Madre Y El Bebé Y Por supuesto Ya Hablemos De Cuando Vienen Las Contracciones Cuando Ya Viene El Momento Del Parto Entonces Ayudar A Que Se Reduzca Esta Sensación Del Dolor Que Va A Tener La Futura Madre También Tenemos Por Ejemplo El Área La Rehabilitación Aquí Podemos Acompañar La Recuperación De Funciones Funciones Verbales Funciones Motrices Por Ejemplo Y Esto Como Veíamos El Modelo Conductista Nos Es Muy Útil Porque Entonces Estamos Generando Un Estímulo Musical Que Promueve O Que Facilita Que Una Persona Por Ejemplo Lleve Una Marcha Continua O Que La Persona Verbalice Ciertas Cosas A Lo Mejor A Través Del Canto Entonces Nosotros Podemos Ayudar A Este Tipo De Procesos También Podemos Animar Al Paciente Así Como En Los Otros Casos Que Veíamos Igual Promover Una Activación Del Estado De Ánimo Del Paciente Igual Lo Podemos Hacer Con Alguien Que Está En Un Proceso De Rehabilitación Por Ejemplo En El Caso De Afecciones Cardiacas Y Respiratorias Se Sabe Ya Por Diversos Estudios Y Prácticamente La Literatura En Relación Con La Medicina Y Respiración Con Los Efectos Fisiológicos De La Musicoterapia En Cuestiones Como La Respiración O Los Efectos Cardíacos Entonces Esto Nos Sirve Por Ejemplo Para Generar Un Estímulo Que Induzca Respuestas Fisiológicas Esperadas Es Es No Esperadas Por Musicoterapeuta Sino Desde Lo Que Esperan Por Ejemplo Los Especialistas Es 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 Necesitamos Que El Paciente Mantenga Tal Forma De Respiración O Tal Forma De Activación Que No Le Implique Una Afectación Mayor A Su Situación Cardíaca Entonces Bueno La Música Nos Permite Promover Estímulos Que Hagan Que La Persona Tenga Sus Funciones De Manera Correcta O Digamos De Acuerdo A Las Indicaciones Médicas ¿No? Por ejemplo En el área De la Neurología Pensemos Ya En Personas Que Requieren Una Atención De Esta Naturaleza Por ejemplo Podemos Pensar En Pacientes Con Alzheimer Entonces Podemos Ayudarles A Desarrollar O Preservar Habilidades A Este Tipo De Pacientes ¿No? Entonces Vemos Dentro De Los Tantos Ejemplos Que Bueno La Musicoterapia Tiene Muchas Funciones Podemos Poner También Como Ejemplo La Relación De Musicoterapia Y Psicología En Este Caso Por Ejemplo ¿Cómo Podemos Ayudar En El Apoyo De La Psicoterapia Podemos Promover Una Intención Comunicativa O Expresiva A Lo Mejor Un Paciente Tiene Mucha Reserva Para Expresar Algo Para Querer Comunicar Algo A Través De La Musicoterapia Como No Es Necesario Que Inicie Hablando Podemos Empezar A Promover Que Saque Todo A Través De La Música Es decir Que Se Empiece A Liberar A Través De La Música Y Entonces En Algún Momento Eso Le Va A Facilitar Poder Comunicar Lo Que Inicialmente No Podía También Podemos Promover La Identificación De Emociones Una Persona A lo Mejor Y Bueno No Sé Qué Es Lo Que Siento Bueno Toma Este Tambor Por Ejemplo Y Entonces Suénalo Suénalo Como Tú Prefieras Prácticamente Se Podría Decir Que La Primera Reacción Que Tenga La Persona Nos Va A Hablar De La Emoción Que Está Sintiendo Y Entonces Cuando Se Escucha La Persona Y Cuando El Musicoterapeuta Le Refleja Eso A La Persona Entonces Ese Individuo Que Inicialmente No Conocía Cuál Era Su Emoción Empieza A Detectar Y Empieza A Ser Consciente De Qué Está Pasando En Su Interior También Facilita La Evocación De Recuerdos De Incluso De Emociones Pasadas Ayuda En Procesos De Conducta Por Ejemplo Supongamos En Niños Que A lo Mejor No Tienen Una Autorregulación Todavía Muy Precisa Se Les Puede Ayudar A Ir Estructurando Cada Vez Más Su Conducta Y Entonces Bueno El Niño Empieza A Detectar Cuál Es La Conducta Necesaria Para Interactuar Con Los Demás Por Ejemplo También Podemos Trabajar La Autoestima Procesos De Duelo Que Eso Por Ejemplo Puede Ser Muy Común En Los Cuidados Paliativos No En Ciertos Contextos Que Son Muy Comunes En El Medio Hospitalario Por Ejemplo También Tenemos El Apartado De Musicoterapia Y Psiquiatría ¿Por Que Pongo Musicoterapia Y Psiquiatría Porque Bueno La Psiquiatría Aunque Es Una Derivación O Es Una Rama Que Primero Tiene Que Haber Una Formación Médica Y Después Se Hace La Especialidad De Psiquiatría Sabemos Que Bueno Un Proceso De Esta Naturaleza También Involucra Cuestiones Relacionadas Con La Psicología Entonces Entendamos Que Aquí Este Apartado Retoma Necesidades Que Puede Haber Tanto En La Medicina Como En La Psicología Entonces ¿Qué Podemos Hacer Aquí En Este Contexto Promover Interacción Y Reducir Posibilidades De Aislamiento Si Es decir Que La Persona Porque A lo Mejor Si Sea Consciente De Cuál Es Su Diagnóstico Diga Bueno Ya No Quiero Interactuar Porque No Sé Si A lo Mejor Soy Un Adulto Que Va A Seguir Siendo Funcional Con Este Trastorno Psiquiátrico Por Así Decirlo Dependiendo De Su Situación Y De La Gravedad Entonces Aquí Se Trata De Promover Que El Paciente Se Exprese Y Que Validen Sus Expresiones Sus Emociones Por Ejemplo Sus Verbalizaciones Las Ideas Que La Persona Tenga También Es Aceptar La Condición Que Vive El Paciente Es decir Ayudarle No Solo A La Persona Sino También Puede Ser Incluso A Familiares A Personas Cercanas Ayudarles A Esa Interacción Y A Esa Aceptación De La Condición Que Se Está Viviendo También Y Eso Es Muy Importante Generar Experiencias Significativas A Través De La Escucha Y La Producción Artística Es decir Nosotros A Través Del Estímulo Musical Podemos Promover Que La Persona Se Exprese Si A Lo Mejor El Paciente No Quiere Verbalizar No O A Lo Mejor No Está En Condiciones De Verbalizar Por X O Ya Razón Entonces Nosotros Lo Que Podemos Hacer Es Que A Través De Una Escucha Y A Través De Una Producción Artística Porque Esa Persona Le Movió Algo Esa Música Eso Le Significa Algo A Esta Persona Es 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 decir Las Sesiones De Musicoterapia Le Representan Un Algo Le Sea De Utilidad Desil Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.